Quisiera fuera una declaración de amor Con todas las vidas que me prepararé por tu país Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar De amor, de amor, eternamente de amor Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia, por ahí va a pasar Que pongan un reto a mi presidencia